Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. Durante su quinto informe de resultados, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo anunció que este año, en Guanajuato, se tendrá un gasto de inversión de 14.250 millones de pesos. Esta es la mayor asignación en los últimos años y representa un crecimiento de más del 100% con respecto al año pasado. Señaló que se impulsarán proyectos como la autopista Silao San Miguel de Allende, el Boulevard Timoteo Lozano, de Tajo de Santana a Mayorazgo. 2. Rodríguez Vallejo afirmó que en materia de seguridad se ha apoyado como nunca antes a las fuerzas de seguridad del Estado y a las policías municipales. En lo que va de la actual administración estatal, el número de elementos de las fuerzas de seguridad se ha incrementado en un 336% y este año se invertirán mil millones de pesos en capacitación y equipamiento a las policías municipales. También este año se destinarán para seguridad y justicia más de 12.864 millones de pesos, una inversión récord en Guanajuato. 3. Rodríguez Vallejo señaló que en materia de desarrollo humano y social, la estrategia Guanajuato Contigo Sí se ha traducido en acciones a favor del ingreso, la salud, la educación, la infraestructura, la participación social y la vivienda. Se realizaron obras de agua potable, drenaje y electrificación, entre muchas otras acciones en favor de la gente, como las más de 19.000 fachadas de viviendas, edificios y espacios que se pintaron en los 46 municipios. 4. En materia de desarrollo económico, se está en el umbral de un nuevo Guanajuato, el de la industria 4.0 y el de la mentefactura, el de la innovación y del conocimiento. Por ello, en tan solo cuatro años se ha rebasado la meta seccional de atracción de inversiones al superar los 5.400 millones de dólares de inversión extranjera en el estado. Estas fueron las cuatro de hoy, recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima. HolaGTO y nos vemos en la próxima.